Estamos de vuelta amigos de MBM Deportes y rápidamente recuerden que en Midas cuenta con servicio de mecánica en general, cambio de aceite, afinación, freno, suspensión, diagnóstico por computadora, llantas, alineación y balanceo y recuerden que ellos van por tu auto. Midas está ubicado en Heroico Colegio Militar número trescientos diecinueve guión A y el teléfono es el cincuenta y uno cinco cuarenta y siete noventa y siete Midas honestamente los expertos en autos y ahí rápidamente tienes una nota también. Así es, la exclusiva para todos los que nos están viendo jueves a las cuatro de la tarde presentan lo que es el uniforme del equipo Alebrijes de Oaxaca, el nuevo que van a estar utilizando la temporada dos mil dieciséis, apenas van a estar por confirmar mañana temprano en las redes de Alebrijes de Oaxaca sabrán el lugar en el centro histórico de la ciudad, Pablo. Así es, así es que bueno, vamos a terminar este martes de Alebrijes, pues platicando con el profe Mario García y bueno, también que nos comente esas experiencias que ha tenido en cuanto a campeonatos porque son varios tanto como jugador como también en la dirección técnica y bueno, como auxiliar técnico. Sí, de jugador, fue importante ahí de llegar a primera división ganando dos veces segunda división, o sea, ascendiendo, una de ellas ascendiendo al Atlante, que había descendido en el en el noventa, después ser campeón con ese mismo equipo que ascendimos, ser campeón en primera división, es importante, muy importante fue para mí por ese proceso, ¿no? Ese proceso, ¿no? De dentro de un equipo, ver cómo bajas de categoría, cómo subes con él y cómo el campeón en primera división, pues para, te marca, ¿no? Y marca la historia ahí del mismo equipo. Y después como entrenador, ser campeón con el Atlante en el cuerpo técnico, pues vamos, son experiencias muy enriquecedoras en el tema del fútbol, ¿no? Esto se trata de ser campeón y a veces a uno estos métodos o esa filosofía la golpean, la marcan de que no gana nada y resulta que haces tu recuento y eres campeón en segunda, en primera, soy entrenador y soy campeón en segunda con Pegasa Nahua que se volvió Colima. Dentro de esa experiencia la la producción de muchos jugadores, capaz que no son de selección nacional, pero son jugadores que hicieron carrera en primera división, que al club le significaban un millón y medio, dos millones de dólares, cuando la infraestructura y la intención que se tenía en ese club para las fuerzas básicas era mínima, era más una captación de jugadores estando en el DF, que sobran muchos y era una captación de la gente que corrían de otras instituciones y sacar esas camadas de jugadores, pues son cosas que te enriquecen, ¿no? Y te fortalecen ese método de trabajo y bueno, ahora con Tampico, te repito, ese campeonato después de 23 años que la franquicia como tal no ganaba nada, fue muy importante, nos faltó ahí el paso del ascenso, pero bueno, ya había entrado también el grupo de Santos y bueno, ahora que les vaya bien y que aguas, que vamos a jugarles ahí en la comada, y que se preocupen por Alebrijes. Profe, ¿cuál sería su mensaje para la afición? Bueno, que realmente hemos trabajado muy fuerte, que entendemos que el fútbol hay que a la gente para que arraigue, para que quiera un equipo, hay que generarle pasión en el buen sentido, una pasión por su club, una emoción por ver a un equipo que lo haga orgulloso, a la gente orgullosa, es decir, yo le voy a Alebrijes, y es Alebrijes de Oaxaca, y al ser un equipo que tiene el nombre de una ciudad y un estado, la responsabilidad es más grande, entonces tenemos que representar dignamente a esta ciudad, a este estado, y para mí la forma de representarlos dignamente es con un equipo que sea combativo, con buen fútbol, y que vamos, que genere emociones en cualquier momento, que no sea un equipo frío, que genere pasión, que genere enojo, que genere gusto, que genere orgullo, sobre todas las cosas, y eso cuesta mucho trabajo, convencer al jugador, prepararlo para ello, y creo que vamos en ese camino, de que los muchachos entiendan que hay que portar una camiseta con mucho orgullo, porque atrás de esa camiseta hay gente que se va a desvivir por sus colores, por su equipo, que va a sufrir y a gozar con ese equipo, y que no hay otra que matarse deportivamente por esos colores y por esa gente. Profe, finalmente lo invitamos, si nos puede regalar una, su autógrafo en el, puro de los invitados que han venido. Por acá. Pásale, por ahí. ¡Un aplauso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por el gusto! Ah, bueno, y por cierto, antes de que se termine este programa, al profe sí le queríamos preguntar, ¿quién será el capitán de Lebrijes? Tiene por ahí, no nos puede decir todavía. Me parece que venía haciendo Diego Mengi, y la verdad que he encontrado muy buena respuesta en él, en el método. De repente uno piensa que los otros más grandes pueden ser más reacios a los cambios, ¿no? Y he encontrado en él y en Caballo, en Lucero, en Zully, la gente que tiene más experiencia, he encontrado muy buen eco de mis locuras, ¿no? Porque yo le llamo locura, porque no es fácil aguantarme, y me parece que he encontrado una buena, muy buena respuesta que me ha servido mucho para dispersarla a todo el equipo. Pues ahí está, entonces, el sábado ya. Sí, el sábado en punto de las 19 horas en contra del Atlante, y el martes contra Murciélagos de Copa MX, y... El jueves. Así es, y también el jueves a las 4 de la tarde, la presentación oficial del uniforme de Lebrijes de Oaxaca. Mañana conocerán el lugar a través de las redes sociales del club. Exactamente, estar pendientes, entonces, y bueno, pues ahí estaremos tanto jueves, el próximo sábado, no se olvide en ir al Estadio Tecnológico de Oaxaca para disfrutar de los Lebrijes en esta apertura 2016, y bueno, pues muchísimas gracias, profe. Gracias, gracias. Gracias, y bueno, en nombre de nuestros compañeros Nayeli y Gustavo, se despide Yair Toledo y Pablo Vázquez, y nos vemos mañana miércoles en punto de las 7 de la noche. Hasta luego. ,- ¡Amor! ¡A presto!